de la jornada número doce del torneo de apertura dos mil diecisiete. Como ustedes ya saben, un panel de expertos de Antigua Sports elige a los cuatro mejores jugadores de la fecha y ustedes, nuestra afición, a través de las redes sociales, eligen al mejor jugador. Y preguntamos a través de la encuesta en Twitter, ¿Quién ha sido el mejor jugador de la jornada número doce del torneo de apertura dos mil diecisiete? Vamos a observar la encuesta, el veintiséis por ciento de los votos ha sido para Robin Betancourt, el delantero de Cobán Imperial. El catorce por ciento para el delantero mexicano Isaac Acuña, que le ha dado la victoria en esta fecha a Sanarate FC, el quince por ciento de los votos para Emanuel Tapia de Deportivo Suchi Tepeques, y el cuarenta y cinco por ciento de la afición ha votado por el costarricense Maffer Russell de comunicaciones que se ha mandado con un doblete para darle la victoria a comunicaciones sobre Deportivo Petapa en esta fecha. Gran partido que hemos observado en el estadio nacional y con dos verdaderos golazos de Russell comunicaciones se ha hecho de la victoria de los tres puntos y este referente costarricense se convierte en el jugador más importante para los cremas, siendo el goleador con seis tantos en el campeonato. ¿Qué les parece si escuchamos a Russell tras el partido en la conferencia a la prensa? Sí, porque hoy gracias a Dios puede concregar dos, pero independientemente de eso creo que siempre trato de trabajar para el equipo, como siempre lo digo ante la prensa, lo importante es que comunicaciones gane, entonces yo salgo con esa mentalidad de la cancha de aportar en mi parte, en lo que me toca siempre al cien por ciento, tratar de apoyar y estar ahí siempre para los compañeros y si es con gole mucho mejor, pero aquí como siempre lo digo, lo importante es que comunicaciones gane y gracias a Dios hoy tuvimos tres puntos importantes que nos ayudó a estar ahí siempre con calma, trato de trabajar día con día para mejorar, hoy pude anotar dos, pero siempre trabajo con humildad tratando de aportar a lo que me toca, si se puede con gole es mucho mejor, pero como repito, lo importante es que el equipo gane y vayamos sumando a tres para estar ahí los primeros lugares. En momentos difíciles, las figuras, los jugadores de experiencia tienen que salir a la cancha, ponerse el equipo al hombro y sacar los resultados y esto es lo que está haciendo Maffer Russell, el costarricense de veintinueve años que incluso ya sabe que es lo que es y representa salir campeón en el fútbol guatemalteco, lo ha hecho con antigua GFC y ahora pretende ser protagonista con comunicaciones. Él ha sido elegido la figura de la jornada. Nosotros continuamos con más en Antigua Sport.